Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Just Now, dibujando, y cómo no, con mi gran amigo, el gatito Tom. Muy buenas a todos, amigo Cat, me alegra mucho que me hayas invitado a dibujar contigo, ¡me encanta! Así es, Tom, hoy nos esperan dibujos muy difíciles, tenemos que ayudarlos y no ayudarlos. ¡Son unos pequeños gatitos, tenemos que ayudarles! ¡Esos gatos necesitan ayuda bien! ¡Ahora necesitamos conejo! ¡Esos gatos necesitan un conejo! ¡Eso es un conejo, Tom! ¡Dibuja bien! ¡Dibuja bien, Tom, con calma! ¿Pero qué es eso? ¡Para que hay que ir! ¡Uy! ¡Dame con ayudables! ¡No puede ser! ¡Ese hombre se quiere comer un cerebro! ¡Se va a comer un cerebro, Dios mío! ¡Ese hombre necesita un cerebro! ¡Se va a comer un cerebro! ¡Ay, Tom, espero que no sea tu cerebro, que se va a comer! ¡Si no sea tu cerebro! ¡Ah, sí! ¡Es un cerebro! ¡Se lo va a comer! ¡Esa chica tiene miedo a un ratón, Dios mío! ¡Tom! ¡Esa chica tiene miedo a los ratones! ¡Debemos de ayudarla! ¡Debemos de dibujar algo para ayudarla! ¡Es posible que tengamos que hacer una trampa! ¡Oh, no! ¡Un gato! ¡Un gato, Tom! ¡Pero dibuja bien! ¡Aquí te parece todo mal dibujar de esa manera! ¡¿Qué desastre?! ¡Este gato te lo dejaré dibujar a ti! ¡Que eres experto, gato! ¡Eso es un desastre! ¡Déjame dibujar al gato! ¡Está fatal ese gato! ¡Dibújalo tú! ¡Dibújalo tú! ¡Oh, Dios! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Ha salido un gato! ¡No! ¡Ahora me tienen esto mejor pintar, chicos! ¡Hemos hecho al gato! ¡Ya ha funcionado! ¡Genial! ¡Es así que ha tenido un problema! ¡El bote se va! ¡Debamos de ayudarla! ¡Se va a quedar el agua! ¡Está pidiendo ayuda! ¡Necesitamos un megáfono! ¡Un megáfono, Tom! ¡Dibuja un megáfono! ¡Haz algo bien en tu vida, Cap! ¡Así es! ¡Ha quedado bastante bien! ¡Es un auténtico desastre, Dios mío! ¡Déjame dibujar a mí! ¡Genial, Kong! ¡Cada vez dibujas mejor! ¡Ahora este niño tiene una herida! ¡Debemos de poner una tirita! ¡Este niño está hundiendo! ¡Pone una tirita! ¡Pónsela de una vez! ¡Ay! ¡Este niño está llorando! ¡Se ha hecho mucho daño! ¡Es una caída tremenda! ¡Me estoy enfadando! ¡Me estoy enfadando mucho! ¡Esa flor necesita un plomo! ¡Esa pobre flor, chicos! ¡Fijaos qué triste está! ¡Creo que necesita agua! ¡Dibuja la maceta! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, Kine! ¡Déjame! ¡Que yo dibujo muy bien! ¡Pues parece que no! ¡Necesita una base! ¡Tenemos que coger una base! ¡Esa es una vacuna! ¡Que necesito un jarrón, coño! ¡Genial! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ah! ¡Es una tarta y está muy triste! ¡Es una tarta de cumpleaños! ¡Está muy triste! ¡Tenemos que dibujar una vela! ¡Tong! ¡Cuando fue tu cumpleaños tuviste que poner una vela! ¡Esta vez es igual! ¡La tarta si no estará muy triste! ¡Con esta vela cumplirá un año! ¡Es mucho más pequeña que yo! ¡Yo tengo muchos naceños! ¡Ay! ¡Es un caracol! ¡Fijaos! ¡Tiene miedo! ¡Necesito unos cuernos! ¡Ah! ¡Es un caracol! ¡Sáquenle los cuernos al sol! ¡No, Tom! ¡Los cuernos los tiene dentro! ¡Tiene que llover! ¡Para que saquen los cuernos! ¡Que no! ¡Que no es así! ¡Que es la lluvia, coño! ¡Si te lo estaba diciendo! ¡Hay café, lluvia, Tom! ¡Un plasilario! ¡Qué miedo tengo! ¡Ay, qué miedo! ¡Es un delincuente! ¡Pero tenemos que hacer una llave para dibujar una llave, chicos! ¡Ah! ¡Esta es la llave! ¡Le vamos a sacar de la cárcel! ¡Ese niño le falta la boca! ¡No tiene boca! ¡Ese niño calvo necesita algo! ¡Le pondré un sopero! ¡Para cómo puede decir que no tiene boca, ya el mío! ¡No! ¡Es calvito! ¡Necesitamos de hacer una boca! ¡No tiene boca! ¡No tiene boca! ¡Ah! ¡Parece calor! ¡Tenemos que hacer una boca! ¡Esa tortuga! ¡Esa tortuga! ¡Es rapidísima! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Esa tortuga es genial! ¡Va a ganar! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer un conejo! ¡Aquí te parece que no es un conejo! ¡Dibújalo bien! ¡Dibújalo bien! ¡Ese es Einstein! ¡El hombre que más sabe del mundo! ¡Debemos de dibujar una bombilla! ¡Es el genio Einstein! ¡Necesitamos una bombilla! ¡Bien, Tom! ¡Estás dibujando genial! ¡Ese policía necesita su panza! ¡Le mata la panza, Dios mío! ¡Tom! ¡Ese policía está como una vaca! ¡Creo que tenemos que hacer comida! ¡Pues no! ¡No es eso! ¡Es que es tan gordo que necesita un gudus! ¡Te lo dije, Tom! ¡Hay que hacer un gudus! ¡No hay una ballena de policía! ¡No comáis esto, chicos! ¡Es muy malo para la salud! ¡Aunque está muy bueno! ¡Aaah! ¡Un pequeño cien pies! ¡Me encanta! ¡Eso es un cien pies! ¡¿Y qué necesita un cien pies?! ¡Una mariposa, Tom! ¡Una mariposa! ¡Eso ha estado chulísimo! ¡Parece que este hombre se ha perdido! ¡Ese hombre está en el paisaje! ¡Necesitamos montañas! ¡Necesitamos su casa! ¡No, hombre, no! ¡Una casa no, Tom! ¡Y el mariposa es dibujada! ¡Pero qué casa es esa! ¡Dibujo una montaña, Tom! ¡Ese hombre se va a casar! ¡Pero parece que finalmente no quiere! ¡No quiere casarse! ¡Es totalmente normal que ese hombre no se quiera casar! ¡Fijaos qué triste está! ¡Pero sí, chicos! ¡Está me ato los pantalones! ¡Ese chico se está me ato encima de los pantalones! ¡Ayúdanos! ¡Pero tenemos que dibujar un miradero! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Me ato los pantalones! ¡Madre mía, le han puesto pañales! ¡Que necesita me ato! ¡Oh, no! ¡Ese pego que haces! ¡Está haciendo pie! ¡Que no, no se ha dibujado! ¡Sinco para que ve! ¡Ah! ¡Se parece! ¡Ven! ¡Necesita mear! ¡Ya puedes dibujar! ¡Ya puedes dibujar! ¡Ya puedes dibujar bien! ¡Ya me ha venido, Chucho! ¡Le está dibujando una boca de incendios! ¡Para que pueda mear! ¡No sé otra que hace! ¡Es tan adicto! ¡Ah! ¡Lo ha solucionado! ¡Todo genial! ¡Ahora tenemos a este hombre francés! ¡En serio! ¡Ese ha dibujado a Tom Eiffel! ¡Es un francés! ¡Hazme caso! ¡Es la Tom Eiffel! ¡Madre mía! ¡Vaya Tom Eiffel! ¡Bien! ¡Lo has dibujado bastante bien! ¡Necesitamos una luz! ¡No hay luz, Tom! ¡No hay luz! ¡Toma luz! ¡Claro! ¡En una vela! ¡Sí! ¡Hemos completado un juego! ¡No! ¡Suscríbete a los mejores! ¡Genial, Tom! ¡Hemos completado el juego! Si os ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. Suscríbete, dejame un like. Suscríbete a Cat Gameplays. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!